Un adulto mayor que estaba reportado como desaparecido fue encontrado muerto en el interior de una finca en el cantón Jipijapa en Manaví. Según las primeras investigaciones, una aparente mordedura de serpiente sería la causa del deceso. Una aparente picadura de culebra o caída sería la causa de la muerte de un adulto mayor que fue encontrado sin vida. El adulto mayor fue encontrado en el interior de una finca. El hecho se registró en el sitio Las Cruces del sector Tierra María en Jipijapa en la provincia de Manaví. Se ha caído, pero sin embargo la culebra está ahí, porque está un atuco de culebra metida ahí, que está dormida. Tal vez sin embargo le murió fue la culebra y él salió desesperado, se ha caído y se ha clavado una punta de palo. Sí, él estaba solito, no anda con nadie más. Familiares habrían denunciado la desaparición del adulto mayor, quien vive por el sector. Luego de varias horas de búsqueda lo encontraron sin vida. Y ahí él se vino para acá y no lo encontraron. Llegaron ellos a la una de la mañana y no lo encontraron. Al lugar llegó la dinaset y la policía para investigar la muerte, que fue un misterio para los habitantes. Posiblemente por la serpiente se asustó y se resbaló, motivo de lo que se resbala, se incrusta en el costado izquierdo del cuello un pedazo de caña. A pocos metros donde se encontró al desaparecido, los agricultores encontraron una culebra que se presume fue la causante de la muerte. Desde la provincia de Manaví informó Yone Armén.